Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Soy Sebastiano Ramos Bienvenidos otra vez a un nuevo video para mi canal Me había quedado con estas cajas Lo que pasa es que yo quisiera abrir todas Pero si yo abro todas Voy a demorar una hora normalmente O 40 minutos Y nadie quiere ver un video de tanto tiempo La verdad, a ustedes les gusta ver videos de 10, 15 8 minutos Y bueno, aparte yo tengo que hacer más de 8 minutos Porque YouTube paga Y ahí vamos ganando un poquito de dinero Voy a abrir esto acá Recuerden que ahora Si es que hacen sus pedidos por American Courier Si son alumnos Van a tener descuento También en American Courier por hacer sus pedidos Si ustedes utilizan el Courier O hacen compra de algún producto Pueden venir a recoger su producto aquí Sea una unidad o 20 cajas Pero supongamos que no quieres venir aquí Y quieres que te lo lleve hasta la puerta de tu casa Te lo puedo llevar 10 soles de delivery Así hagas traer un par O 20 cajas o una caja igual 10 soles por toda la cantidad que puedan No hay problema Pero si era de provincia Obviamente ya por Shalom Voy a abrir esto Para que vean que está llegando Ustedes también pueden importar así Miren, poquito a poquito Igual que tengo algunos clientes que traen mercantía Para uso o para venta también traen Estas son unas Air Force One Yo les digo las pastel Por los colores Acá tenemos unas Jordan Retro 4 Por ejemplo Cuando son vuelos o si hypeados Obviamente si vale la pena Porque El estándar es un poquito Ante Un poco, no mucho Esto es como para una talla Esto es como para mi talla creo Porque es bien grande ¿Qué talla es esto? Talla 10 10 americanos Esto es como una talla para mi chicos Acá también tenemos unas alidas Ah, son unas alidas que tienen el bus Sí, sí Ah, unas Knack Jogger Vale, vale Oye, está bonita Buen diseño Está muy bien acabado Está bonita No, no piensen que está mal Otra vez le digo Solo que está aplasta ahí Les recomiendo una canción chicos Se llama Woman del Callao Lo canta Juan Luis Guerra Que no, Juan Luis Guerra Juan Luis Juan Luis Diego Juan Bueno Woman del Callao Lo canta Juan Luis Guerra Pero Juan Luis Diego Guerra No recuerdo el nombre Pero creo que ese sí es su nombre Disculpen que no Bueno, la canción me gusta mucho Es el que canta este 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 Jesús me dijo ¿Qué me dijeron? ¿Cómo se llama ese chico? El que usa una barrita El que habla de la 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 Billy Rubina Así como Bicameralidad Mira, ustedes digan Ahorita Pero rápido Bicameralidad Bicameralidad No les va a salir Pero varias veces Bicameralidad Bicameralidad O el juego El juego De palabras No te rayes Jerry Si dices No te rayes Jerry A cada rato No lo vas a poder decir Cinco veces seguidas No lo puedes Vamos a dejar esto aquí Voy a abrir Esta otra caja De China También tenemos Otras zapatillas De este Pastel Yo le he leído Ah, ok Esto Esto está bonito Ah, pero la han amarrado Aquí hay tres Oswons Perdón, Oswons Otra A4one Son tres pares De Oswons Supongo que son para Para menores Bueno, eso Lo demás Es sombrano Lo bueno de las A4one Es que Cabe con todo Son como las Janowski O sea A los que conocen Las Stefan Janowski Saben que combina Con cualquier pantalón Porque hay de todos colores Negro, blanco, azul Hay unas zapatillas Janowski Las más caras Que están 600 dólares La parte de la La parte de la loma Es de dorado Perdón De rosa Acá arriba es medio 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 ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen este color? Bueno, es medio plomo Pero creo que le dicen Bueno, es medio plomito Acá arriba Pero aquí es rosa En Janowski Y está a 600 dólares Original, nuevo Y usado Porque Estados Unidos También venden usado Aunque está prohibido importar Mercancía usada Pero lo venden a menos usado Jordan 1 También lo venden usado Un poquito menos en cabra En Goat O sea, lo estoy diciendo Como se escribe Goat Pero hay una que está a 600 dólares Yo no compré esa Pareció un poquito elevado Pero sí O sea, es rareza Que la planta sea rosada En las Janowski La planta era rosada Y arriba era medio plomito Y es una zapatilla muy rara Porque hay algunas Que son como ediciones Con azteca O algo así Que también son bonitas Acá tenemos Una impresora ¿Se acuerdan? Que esa vez yo traje 6 impresoras Bueno, acá tenemos A un chico que también Está trayendo impresora Voy a abrirlo solo Acá arriba nada más Para que lo vean Porque no lo quiero sacar No es mío Adivinen cuánto costó Esta impresora 50 dólares Está completamente nuevo Chicos Está sus materiales Sus cartuchos Aunque Lo bueno de esta serie Es que lo puedes adaptar Compra 100 soles más O 150 Y te lo adaptan Con tinta líquida Porque si quieres Uno así con tinta líquida El más barato Está de 600 hasta 900 Y algo decente O más o menos De 900 hasta 1200 Pero esto para casa está bien Lo puedes adaptar Y aún así te ahorrarías Como 400 soles Está completo Acá está la impresora Como ven está sellada Es una Epson No voy a dejar Porque no Yo lo voy a guardar Porque no No es mío La vez pasada Que traje una Ahí sí lo abrí Pero las otras seis Las vendí normal O sea Ustedes también Pueden importar esto No hay problema Voy a abrir esta caja Estas páginas Se envían cosas gratis A veces Pero entregamos Con todo el cliente Tenemos aquí Una polera Una casacadida Tiene cierre Origen Ah miren De regalo Para Para lavar Estas zapatillas Me parece Que son para lavar zapatillas Es como un shampoo Ah miren Y acá tenemos Una en edición limitada Una Jordan Sí acá está Tenemos aquí Una Jordan En edición limitada La caja está bien Conservada Vamos a abrirla Acá se ve Vamos a ver acá Acá está Acá está Está bonito Me gusta Acá atrás Tiene como una letra Dice Jordan Braid Una dirección Una dirección También está Bueno Esto también Es original Es como una edición limitada Mira Radioactiva Original Nada chicos Ustedes también pueden importar Poco a poco No es necesario Que tenga un montón De capital Con poco dinero Pueden ir importando Si quieren aprender A importar Igual que yo De China Y Estados Unidos Pueden contactarse Conmigo Aquí abajo En la caja De comentario Voy a dejar Como se pueden Contactar conmigo Ustedes pueden abrir Su negocio A futuro Esto es un descuento Me parece Esto en el Perú Está como 280 En Estados Unidos Está como 20 25 Vamos a ver A pesar que la etiqueta Dice 75 O sea Hay productos Que si son caros Otros que son baratos Esto de acá Son productos Este Que bueno Que se tienen que entregar Así que disculpen Esto de donde saqué Vamos a ver Se dice aquí Ahorita Nada chicos Gracias por el apoyo Nuevamente Ya hice el sorteo De quienes ganaron Los pueblos Muchas gracias Otra vez Suscríbanse a mi canal Se vienen buenos contenidos Se vienen buenas cosas Aquí no solo hablamos De importaciones También de otras cosas O entretenimiento Nos vemos en un próximo video Y muchas gracias Otra vez por el apoyo Y gracias por estar ahí La verdad Porque Con que vea mi video Me ayuda muchísimo Porque también YouTube nos paga Un poquito Pero bueno Ya cuando seamos Perusola 2 Por lo que parece Que va a pasar 20 dólares Vendría muy bien Y nada chicos Nos vemos en un próximo video Así que nada Ahí los vidrios Que nos vemos en un próximo video Que nos vemos en un próximo video Que nos vemos en un próximo video